¿Qué es la filosofía? La filosofía del griego, philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría, es el amor a la sabiduría. Este es el intento del hombre por saber. La filosofía tiene dos grandes corrientes filosóficas en el mundo, la oriental y la occidental. La filosofía oriental busca la parte espiritual, la parte abstracta busca lo que está más allá de este mundo. Mientras tanto la filosofía occidental es lo concreto, esta parte busca explicar lo material de este mundo. Dentro de la filosofía occidental existen dos grandes escuelas, la idealista y la materialista. Básicamente la que explica todo con argumentos religiosos es la idealista, mientras que la materialista explica todo con argumentos científicos. Principales filósofos de iglesia. Pitágoras. Él decía que todo el universo son matemáticas. Los pitagóricos predicaban que el principio de todas las cosas era un número, que por lo tanto la salud era el resultado de una apropiada relación matemática con el cuerpo humano. Pitágoras designaba al dos a la dualidad de la naturaleza, como el día y la noche, el frío y el calor, masculino y femenino, la vida y la muerte, etc. Sócrates. Está obsesionado por encontrar la verdad. Para él, el hombre ideal era el buen ciudadano, en otras palabras, el político. El método socrático recibe el nombre dialéctico, el cual era un arte de debatir mediante preguntas y respuestas. El interés primordial de Sócrates era la moral. Encontrar el concepto claro de lo que era el amor, la bondad, la justicia, etc. Sócrates decía que el hombre era malo porque no sabía. Demócrito. Profundizó en la doctrina, la sustancia cósmica está compuesta de átomos, es decir, de partículas indimisibles, indestructibles e infinitas, variables en forma y en tamaño y en eterno movimiento. La Academia de Platón. Esta es una escuela filosófica establecida en Atenas en el año 387 a.C. en un jardín cercano a la ciudad. Filosofía aristotélica. Esta es una filosofía que trata de que el hombre ya nace en este mundo con los prototipos de su mente. Los prototipos es el contenido en ese espíritu que poseemos nosotros y las ideas. Esto quiere decir que tomábamos prestado el cuerpo y el espíritu era lo que estaba viviendo en este mundo. Logos aristotélico. Para Aristóteles el logos lo toma como razón y designa a Dios la razón cósmica que da orden al mundo. Y este menciona que todos los seres tenemos un logos en nosotros. Bueno, ahora vamos a hablar del estoismo. El estoismo fue una doctrina filosófica que abarcó el año 300 a.C. hasta el siglo II d.C. Estos consideraban, los estoicos consideraban que el bien supremo básicamente era alcanzar la felicidad. El hombre debía alcanzar la felicidad y eso se alcanzaba ¿cómo? Bueno, pues con el conocimiento. Bueno, básicamente el objetivo de los estoicos era alcanzar la virtud. ¿Y esta virtud cómo se alcanzaba? Bueno, pues con la felicidad. Y la felicidad ya dijimos que la alcanzaban o ellos querían alcanzarla con el conocimiento. Para alcanzar esta virtud debían dominar las emociones y los placeres. Y de alguna manera tenían que abandonar, pues, el mundo externo. Bueno, y por otro lado tenemos a los escépticos. Acá podemos encontrar a Nazarco, Pirrón y a otros filósofos más. Estos que predicaban, bueno, pues predicaban la duda y la desconfianza en las teorías que en ese momento se antecedían. Ahora pasemos a hablar del papel de Jesús en la filosofía. Pues Jesús era un sabio o filósofo que practicaba el aprendizaje en Egipto o a Nexas. Que básicamente esto era la magia y el arte de curar una energía. Solo para demostrar que todos usando y sabiendo usar el pensamiento podíamos curarnos a nosotros mismos. Él predicaba la renunciación a los placeres carnales y, pues, practicar el bien. Bueno, ahora pasamos a hablar del renacimiento. Que estos fueron los grandes años de cambios en todos los campos de la cultura europea. En este nació la imprenta. Se desarrollaron las primeras máquinas. Hubo grandes avances en la astronomía. Se hacen los primeros mapas. Surgieron los grandes palacios que estos no eran religiosos. Se estudia la anatomía del cuerpo humano. Y nace un sistema capitalista. Que, bueno, junto con la nueva clase. Que era, básicamente, la burguesía. Uno de los principales pensadores de esta época fue Nicolás Maquiavelo. Que él estudió la sociedad en sus valores morales y no religiosos. Y planteó la creación del Estado laico en oposición al teocrático.